Licea fue una de mis primeras alumnas en el primer grupo donde yo di clase, con apenas ella 18 años y yo 26, por eso cuando me presenta como su primera profesora, a veces un poco nos asustamos, pensamos que tenemos muchos años, realmente lo tenemos y es la experiencia, pero bueno, Licea es una alumna muy buena, desde los primeros años de carrera despuntó como una de las mejores alumnas, con mucho interés por la medicina, con muchos deseos de aprender, una persona que conversa mucho, recuerdo cuando defendía sus historias de salud familiar, así decíamos en el aula, no, si a Licea la dejan hablar, pues no, el máximo, pero bueno, no era porque la dejaran hablar, era porque Licea sabía y sigue sabiendo lo que está hablando. Ya tienen los 22 años, vamos, pero esto tenía que hacerlo, porque todo lo que lo hemos visto gracias a él, vamos, uno, dos y tres, vamos para él, vamos. Muy buena ella, es buena madre, 40 y pico años y no me peso, no me peso y me pesará nunca. Ella siempre recibirá mi ayuda, pinta y sea posible.